¡Gracias por ver el video! Y una llegada en 2014 muy buena también con Iker y tengo los dos últimos años lo peor, sobre todo el año pasado, pues nada, un kilómetro y pico de aquí, todavía en el asfalto pues una caída por atrás y tal y bueno, por tanto este año, no sé, ya veremos, no quiero decir nada, en teoría llevo dos buenos, dos malos, me gustaría que fueran tres que ganaran los buenos, pero bueno, ya veremos. A ver, pasan los años, la edición número 15 del UTMB, las primeras ediciones se pensaba que esta era una carrera de grandes veteranos, gente que se anuncia a sí mismo hasta el fondo, de repente en 2008 llega un tifón, un crío de 20 años, lo gana todo, pero yo creo que si miramos el palmarés de todos estos años, por lo menos para lo que es el UTMB, creo que sigue siendo válido ese de que la experiencia, si siempre es un grado, aquí son dos grados. Tú ves la edad media de la gente que ha estado ahí delante, delante y en fin, críos pocos. Sí, yo creo que, a ver, en todo la experiencia es un grado y en ultras y en UTMB aún un poquito más. Sí, pero bueno, a ver, las ultras tienen, o lo bueno que tienen, o lo malo, y a lo donde lo quieras, es que, claro, con tantas horas pasan un multito de cosas. A ver, lo del año pasado, yo creo que ni con 30 años de atletismo, que es donde a veces te tiran en pista y tal, me había pasado eso, ¿no? Y me pasó en el kilómetro 1,8 de UTMB. Por tanto, sí, la experiencia es un grado, está claro que la gestión de carrera también, está claro que saber actuar ante esas inclemencias varias, pero bueno, siempre en una carrera tan larga pueden pasar infinidad de cosas, las que te esperan y las que no te esperas, ¿no? No sé, yo creo que la clave es la gestión y según esa gestión, pues la idea es llegar a la plaza de Chabulix al día siguiente. Bueno, este año además tiene una dificultad añadida, es Ametio, que estamos todos haciendo ahora mismo quinielas, a ver qué tal. Le preguntaba a Kirian esta mañana, digo, ¿hasta qué punto es simple? Dice, mira, Sergio, yo llega un momento en que si tengo que salir con un Gore-Tex de tres capas, no me lo pienso y salgo con un Gore-Tex de tres capas. No es porque lo primero es lo primero. Yo me acuerdo el año que Iker y Tojo llegaron a la vez, estuvimos charlando en el Café y Consejos antes, y si te acuerdas, llevabais distinta combinación de tercera capa. Tú ibas un poco más arropado, lógicamente, Mallorquín, Iker, como masco, iba un poco menos arropado. Y sin embargo, al final, en la meta, entrasteis juntos. Sí, sí. Y primero se sacó la buena a ti, él, que no yo, subiendo a Colt de Bonhomme. Pero bueno, a ver, luego la gestión de esto, a mí es un punto que te va a dar, claro, el tema del frío, agua, y eso no me convence de nada. Hombre, tú en Cavalls del Bell tienes un recuerdo seguro. Y ese año, lo que decía Kilian de... Sí, sí, es un ídolo, bueno, creo que mucha gente tiene un recuerdo seguro de esa Cavalls. Pero lo que decía Kilian, yo lo aprendí de golpe en Cavalls. Es decir, que no se puede jugar con esto y si hay que meter más capas, se mete más capas. Yo lo que saldré con la Bonatti, pero con la idea de tener algo más en las asistencias. Y con la idea también de que si me tengo que parar y cambiar la térmica tres veces, pues me cambio la térmica tres veces. ¿La Bonatti la Pro 2020 o la normal 10-10? No, la nueva. La de 20-10. Y la idea es salir con eso, pero que si eso no basta y tengo frío... Pero bueno, yo creo que el frío es más la capa interna que no la externa. Por tanto, lo que sí habíamos hablado con la asistencia es ir cambiando un poquito de ropa, aunque me tenga que parar un poquito más y aunque tenga que perder algún minuto más. Mi objetivo uno es intentar llegar, como te digo. Y objetivo dos, ya veríamos cómo llegar, si llegar más adelante o menos adelante. Pero objetivo uno, después de estos dos fiascos, intentar llegar y si se tiene que gestionar un poquito la carrera un poquito más lenta. Vale. Esta mañana en Anensi precisamente repasábamos con la gente que hace el desarrollo textil. Nos decían que han llegado al sistema este modular de tres longitudes y que cada corredor es un mundo. Una de las razones es que, aunque seáis todos del mismo equipo, aunque todos tengáis un nivel de rendimiento, lógicamente, de élite, pues que, por ejemplo, dice que los casos más diferenciados serían un Kilian, que le gusta siempre, cuanto más corto y ligero, mejor, y un François, que aprecia especialmente el soporte. ¿Tú dónde te colocarías? ¿Y crees que tiene algo que ver el que vengas del atletismo con esa forma de vestir? Porque, claro, aquí hay toda la gama. Sí, a ver, no, yo creo que he evolucionado un poquito. Antes corría más con compresivo, de hecho empecé corriendo con compresivo, pero es verdad que en los últimos años, y sobre todo si hace calor y tal, tiro más a ligero, lo más, de hecho, el calzoncillo que llevo es el más cortito, y en cambio, como tú dices, François va con el más largo. Pero bueno, yo creo que, bueno, la gracia o lo que está viendo este álbum es que nos muestran o nos dan un abanico de posibilidades brutal en todas las piezas, y según también la carrera, pues se escoge una cosa o otra. Muy bien. Bueno, Toffol, pues espero que, sea lo que sea, lo que pase, te veamos entrar sonriendo en meta, por eso. Bueno, yo me encantaría, y te prometo que, se lo he hecho ahora, aunque solo sea para echarles un abrazo a todos los grupos de Mallorca, que han venido a propósito aquí, y bueno, y la gente que me conoce, y eso, pues eso, quiero, si puedo, estar ahí adelante. Por cierto, vamos a hacer un poco de patria, ya que lo has dicho tú. Entonces, tengo un amigo británico, Casey Morgan, que dice, él es escocés, tampoco van mal servidos, de buen sitio para correr en Escocia, de hecho, estrena su propia carrera, el Ultratrail Scotland, ahora el 7 de octubre, y sin embargo me decía, dice, Sergio, estoy como loco por ver si puedo irme a vivir a Mallorca. Sabes que Casey lleva muchos años yendo allí, que ha corrido prácticamente todo, ha corrido Camí de Cabal, se ha corrido Ultramallorca, ha corrido K-42, y dice que le chifla. ¿Qué le dirías tú a un corredor popular que tiene de especial los terrenos de Tramuntana, los senderos de Pedranseg, para que se animen algún día a correr, pues no sé, o un K-42, o un Camí de Cabal, o si logramos que vuelva Ultramallorca? Sí, lo dudo. Que vuelva Ultramallorca, digo. Pero, a ver, yo creo que lo que le apetece a Casey, por eso viene allí, no es una carrera en concreto, que sí, como las que tú has dicho, creo que son carreras para disfrutar. Yo creo que lo que está viendo Mallorca es, en general, la buena temperatura y el buen tiempo que hay durante todo el año. Es verdad que ahora en agosto, julio-agosto, hace mucho calor y mucha humedad, pero, pero claro, prácticamente la totalidad del año hace una temperatura buenísima, que, que bueno, que creo que es para traer running o para los ciclistas, vienen los equipos profesionales que casi cada año, casi todos los equipos pro-tour, vienen allí a Mallorca a entrenar, lo que es primavera y otoño, porque no hay tanta gente y las temperaturas y las calderas realmente son muy buenas. Y luego, bueno, para mí, Tramontana, Tramontana es, a ver, son 110 kilómetros con no mucha altura, 1.400, pero bueno, la gente que ha estado allí, bueno, creo que es espectacular. Yo doy fe, ¿eh? Creo que correr encima del mar y... Mar y montaña, pero a saco. La gente le impresiona mucho y luego que se sorprende de lo dura que es, porque Tramontana es piedra a piedra, es, vamos, hierba no tocas, por tanto, y, a ver, desnivel, bueno, no mucho, pero bueno, tiene lo suyo, eso es mil y pico para arriba, y yo creo que es una isla espectacular, no puedo decir otra cosa. Y además hay sobrasada. Bueno, pues, sobrasada, y si te la ponen con una tostada y algo de miel encima, ya... Y si es hecha en casa como la que hacemos nosotros, que el cerdo ha comido lo que toca, pues ya, es la hostia. Muy bien. Venga, Tofford, pues a ver si... Encantado. Nos vemos en Saloni y nos vemos también en tu tierra. Super, gracias. Gracias.